hola imparables cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el cual va a ayudar a muchas personas y es un vídeo muy importante he decidido hacer este vídeo debido a que muchas personas que malinterpretan cómo perder peso el tema de hoy va a ser qué puedo hacer para ser definido es un tema el cual he hecho acorde con mis experiencias y acorde con los libros que he leído últimamente de ley mcdonald ley norton y los recomiendo que hagan ustedes les voy a ayudar bastantísimo y igualmente les voy a ayudar a seguir esos protocolos verdaderos que sirven para perder peso es decir no morirse de hambre no cortar carbohidratos de repente grasas es decir seguir las cosas verdaderamente como son primeramente quiero enfocarme y agradecer a mi amigo david que me escribió últimamente en facebook en el último comentario que estaba desesperado no sabe cómo perder peso y quiere desde ya bajar sus kilos más hermanos qué puedes hacer para perder peso básicamente basado en los factores que enseñan en mi canal de youtube puedes hacerlo sin embargo he preparado algunos factores muy pero muy importantes en resumen para que tú puedas darte cuenta de qué cambios hacer básicamente he creado algunos factores muy importantes para ustedes para que tomen ejemplo y noten este momento y puedan ya bajar de peso y ponerse a trabajar hermanos y no es muy difícil creanmelo básicamente el número uno es muy importante y es simplemente acerca de la comida escoger mejores opciones de comida a qué me refiero con esto muchos no saben qué comprar qué comer en el supermercado simplemente si tú no eres tan delgado tan definido o tú quieres ser un poquito más delgado pues estás con unos kilitos de más simplemente céntrate en comer alimentos los cuales te llenen más a qué me refiero con esto chicos es que comas suficientes proteínas frutas vegetales y fibra simplemente obtiene por lo menos 80 por ciento de tus calorías las cuales provengan de alimentos enteros minimalmente procesados es decir preferiblemente no procesados y que del resto provenga lo que tú quieras los antojitos que tú quieras las galletas oreo hamburguesas yo que si tienes algún chocolate preferido después del 80 por ciento obviamente lo puedes consumir segundo aspecto muy importante el cual quiero que escuchen muy bien es que simplemente tengas en cuenta cuáles son tus hábitos y simplemente sepas controlar tus hábitos y si tú tienes hábitos de comer demasiadas cosas a la vez pues vamos a cuidar eso en este vídeo 20 presta atención a cuánto estás comiendo durante todo el día en tu dieta es muy importante tú come a tu propio ritmo no te pido que simplemente cierres la refrigeradora y boom te mueras de hambre cosa que muchas personas recomiendan nada que ver ni que tomes dietas jugosas solo líquido y los carbohidratos eliminarlos es totalmente es falso experimenta por ejemplo comiendo en pequeños platos usando tenedores utensilios más pequeños y pues simplemente sirviéndote pequeñas porciones de comida cada vez más cada semana más no te pido que cortes de repente toda tu porción de comidas cosa que no funcionará porque porque tirarás la toalla porque tu cambio ha sido muy brusco cuando los cambios son muy bruscos es cuando las cosas no funcionan el paso número 3 hermanos quiero que presten mucha atención es que pesen se pesen chicos se pesen constantemente por lo menos una vez a la semana o incluso si puedes más frecuente vale porque quiero que te peses para que tú grabes y registres tus datos tu progreso lo cual te ayudará a llevar una motivación mucho más constante de cómo vas cambiando haz cambios y verás que la recompensa vendrá ok de estos pequeños hábitos que estoy dando aquí el número 4 chicos es algo que hemos enseñado a todos nosotros yo sé que a muchos no les gusta no tienen la paciencia es contar calorías está bien si no tienes paciencia de contar calorías no te pido más simplemente que tú lo intentes por dos semanas porque por dos semanas es porque esto te dará un entendimiento mucho más claro de cómo funcionan las comidas la dieta en qué proporción tú te estás sirviendo cada cosa es por eso que yo quiero que tú cuentes calorías y aprendas a hacerlo porque tú después podrás cortar alimentos saber de dónde cortar de dónde sumar un poquito más etcétera entonces incluso si tú no estás en una restricción de calorías muy fuerte quiero que cuentes calorías para que aprendas en un futuro a cómo debes quitar alimentos eso es muy fácil y por qué quiero que cuentes calorías para que simplemente graves tu registro graves tus comidas y tú tengas un ejemplo mucho más claro de lo que estás comiendo número 5 chicos es muy importante es ejercitarse más algo que no mucho les gusta pero por qué porque entrenadores al primer día de gimnasio la gente ya con sobrepeso les ponen a hacer tx correr por todo el campo 60 minutos de cardio cosa que es totalmente incorrecto las cosas se hacen progresivas ahí vendrán los cambios verdaderos entonces quiero que simplemente tú encuentres un deporte el cual sea pues el tx crossfit cardio natación lo que tú sea y lo empieces a hacer constantemente se constante en esto y aférrate a esto no importa lo que sea simplemente hazlo y primeramente chicos empiecen con una pequeña cantidad de entrenamientos de la semana no te pido que veas todos los días por dos horas al gimnasio simplemente poco a poco ve incrementando algo de baja intensidad a alta intensidad es muy importante la palabra gradual aquí juega un papel muy importante no seamos tan bruscos hermanos este es un mensaje muy importante el próximo factor número 6 para las personas que están en oficinas que simplemente son sedentarios pasan mucho tiempo sentados pues es moverse mucho más durante todo el día y he creado unos puntos básicos para que nos demos cuenta de que yo quiero que tú te pares mucho más pases parado mucho más te sientes menos camines tanto como sea posible y simplemente no uses las escaleras eléctricas del ascensor no uses tanto el coche si realmente lo necesitas pues úsalo pero por ejemplo hay personas que van simplemente la tienda de la esquina para comprar sus panes su leche etcétera en vez de ir caminando usar la bicicleta sal sacar a tu perrito que esté en el jardín olvidado sácalo caminar usa más tu cuerpo el paso número 7 chicos es muy importante es que practiques el incremento de tu autocontrol es muy importante hacer tener un autocontrol muy grande y poco a poco vamos a ir aprendiendo esos factores como ir controlando tú puedes simplemente crear un mejor auto control con práctica como con práctica simplemente por ejemplo empezar haciendo pequeños cambios está como lo dije en el pequeño de este vídeo pequeños cambios de tu dieta ejercicio el cual cual sea el programa que esté siguiendo pequeños cambios a qué me refiero con esto hermanos por ejemplo que si tú tenés la costumbre de salir a comer unos seis pedazos de pizza la próxima vez vas a comer 5 la próxima vez 4 etcétera a tu programa de entrenamiento que cambios vamos a hacer simplemente por ejemplo que tú corras 25 minutos en vez de 20 minutos la próxima vez 30 minutos en vez de 25 y así vamos haciendo cambios más graduales chicos es muy importante que empecemos a hacer esto que nos comprometamos a sí mismos que pongámonos que nos pongamos retos más fuertes cada vez a nosotros mismos para que veamos que nosotros podemos hacer lo imposible paso número 8 chicos es muy importante es tomar responsabilidades de nuestras actitudes a qué me refiero con esto es tu cuerpo si tú quieres cambiarlo hazlo tienes las herramientas la oportunidad de hacer cambios correctos a tu dieta tú eres la persona que puede salvar su propia vida entonces cambiando sus pequeños hábitos alimenticios ejercitándote más y bueno las herramientas que te he dicho que pararte más caminar mucho más no ser tan no ser tan sedentario que el número nuevo es muy importante quiero que ustedes tomen en cuenta es hacer que tu dieta ejercicio sea una prioridad a qué me refiero con esto es que si tú estás usando por ejemplo un plan de pérdida de peso efectivo sea cual sea el plan aférrate a este plan aférrate a este plan sea cual sea el problema si tú quieres ser delgado haz todo lo posible por serlo los cambios no van a ser automáticos tú tienes que luchar por esto y poner énfasis y una buena actitud buenas ganas para poder ayudarte a sí mismo ayudarte a ti mismo a lograrlo que sea cual sean los factores que te estén impidiendo hacerlo cámbialos es decir yo sé que es difícil pero no lo hagamos tan brusco no te pido que cortes tu cantidad de comidas totalmente al cien por ciento no hagamos lo poco a poco gradualmente tal como eligen sus factores y son las mejores recomendaciones que te puedo dar los mejores factores si tú conoces algunos otros comenta acá abajo espero que te haya podido ayudar a las personas que están integrando están iniciando en esto desde el de fisicoculturismo del gimnasio del fitness pues no es tan difícil como muchos lo pintan de cortar grasas carbohidratos hacer cardio por horas y horas eso no funciona así ok cambios graduales vendrán si tú los haces muy bien soy un imparable nos vemos en un próximo vídeo imparables gracias por todo y